Como lo anunciado anteriormente en nuestra primera secuencia, ya estamos con todos ustedes en la ciudad de Chachapoyas en honor a las fiestas patronales de nuestra mamasunta. Estamos con un gran personaje de la televisión, muy querido a nivel nacional y en todo el mundo. Él es Don Cirilo. ¿Cómo está Don Cirilo, papá? Buenos días. Bueno, alirante de imaginarle el niño Chachapoyas. Yo no sé para qué han traído a Cirilo de Stilema, si acá hay uno. ¿Te pongo el sombrero? Te pones y ya estás reemplazando a Don Cirilo. Yo hermano, acá nuevamente por este hermoso pueblo, por esta hermosa ciudad de Chachapoyas y un saludo a nuestro amiguito, caramba, que el cura de acá de Chachapoyas la va con agua y la dejaba así, ¿no? A nuestro amigo Gianmarco de Chachapoyas, ¿no? Claro, Gianmarco. Estamos acá por acá, hermano, para nosotros un gusto estar en esta hermosa fiesta de la mamacha Asunta. Claro. La mamacha Asunción, que por mi pueblo también hace una fiesta grande, pues ahí en los distritos. ¿Natural de qué parte del Perú es de Cirilo? Tenerte me ha presentado con el señor Cirilo, no, ese es mi nombre artístico. Muy bien, claro. Mi verdadero nombre es Juan Ubaldo Guamán Pau Carmeita. Don Juanito, ¿desde qué parte? Traducido al inglés John Whitman Pau Carmeit. En alemán también. En alemán también Jonathan Humann Pau Carmeitán. Qué bien, ¿eh? Artísticamente Cirilo, Quispe Mamani, Mamani, Quispe Cirilo. Qué bien, Cirilo. Natural de Uños Puto. Uños Puto. Uños Puto. Uños, y esa tierra, esa tierra me gustaría conocerla. ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? ¿Qué parte quedan? De tu raya para el fondo, tal vez. Ajá. Las responsabilidades de Don Cirilo. Don Cirilo, tú vienes acompañado de un personaje también que está con nosotros arcosado de dicho. El comandante Buenhuéco más conocido como Coqui el Falladito. Coqui el Falladito, ¿por qué te dicen el Falladito? Bueno, es un personaje que tengo, ¿no? Que estando de hablar allá en Lima, estamos haciendo presentaciones. Es un medio mariconcito. ¡No, falladito! ¡Falladito! Tienen que hablar así, educadamente, o sea, acá mismo. A ver. Para la gente que no sabe, pues. Claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? La hoja, cara, la verdad, con este hombre, la verdad, me emociona. ¡Qué brazo! ¡Qué grande! Bueno, es el Falladito. Claro, claro, he dejado a un lado. ¿De cuándo es Falladito? Pregunta. ¿De cuándo eres hermano de nacimiento? Bueno, mi mamá, este, cuando estaba yo en el vientre, quería un hijo varón. Y mi papá quería una hija mujer. Entonces peleaba. No, él se está preguntando, ¿desde cuándo eres Falladito? Claro, pues, me estoy preguntando eso, ¿no? Me está contando la historia. Claro, entonces, para que no se peleen, yo nací así Falladito. Ajá, exacto. Ahora, si tú me preguntas, ¿cómo me volví Falladito? Así como tú preguntando. Claro. Muy bien, caballero. Ellos se presentan, bueno, en honor a las citas patronales en el local, el centro recreacional, el molino de la ciudad de Chachapoyas. Ustedes van a ofrecer un espectáculo. Dentro del espectáculo, ¿qué presentan? Más antes, Cirilo, bueno, Chachapoyas, era conocido con Cirilo, Don Juanito, juntamente con el poeta. Bueno. El poeta, sabemos que hace unos años ya, él ha fallecido, está en la gloria de Dios Padre. El de Dios goce, él aproximadamente hace ocho años, a nueve años, falleció. El reino de Dios debe estar ahí tranquilo, ya sin sufrimiento, de crisis, de hambre, de miseria, de terremoto, de terror, ya tranquilo está. Y también trabajé con el pícaro del arpa, que falleció hace tres años. Todos están falleciendo, hermano. Bueno, él me está acompañando, ojalá también que no se me muera. No, no, porque están falleciendo los que tienen P. P. Poeta, P. Pícaro, P. Yo soy falladito, F, está lejos. Está lejos. ¿Tú cómo te dirás? ¿Pascual? Chucky. Ah, porque sí, Pascual estás cerca, hermano. Entonces, trabajando ya, pues, con él venimos trabajando ya cuando el poeta también estaba en vida. Claro. Él ya conoce todas las centrales y salidas del humor que hacemos, pero siempre actualizándonos, o sea, con cosas nuevas, ¿no? En el ambiente artístico, en la televisión, que siempre se leía a Don Chile, a Don Choro Cerelo, lo vemos a través de TV Carle Perú en la ciudad de Lima. Y cuando el Choro Cerelo sale a través de las pantallas de las, bueno, televisoras nacionales. Bueno, de repente, una prisión de premisa a nivel de acá, de todas las zonas de Chachapoyas, también incursionó en el cine. Yo fui de repente uno de los co-protagonistas de la película más diversa de Claudia Llosa. Ah, bien. La gala isolada de la primera película. Claro, la tela de los corredores. Claro, la tela de los corredores. Claro, la tela de los corredores. La tela de los corredores. Claro, la tela de los corredores. Y este año estoy haciendo un primer protagónico con Fabricio Aguilar, que se llama la película Lima 13, que lo van a estrenar el 4 de octubre. El 4 de octubre. Entonces, mi salto ha sido un poco muy, muy, muy paso a paso, como todo artista para llegar a lo que es, pues, cine, ¿no? No, 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 todo. Ya, ya, comunicidad, televisión. Ya, 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 ya. Otro programa propio también en Alfa Televisión Cable Perú. ¿Qué programa presentas ahí, doctor? El programa se llama Más Cholos que Nunca. Más Cholos que Nunca. Más Cholos que Nunca. Más Cholos que Nunca. A través de Televales Perú. ¿Qué día sales en Lima? En todos los jueves de 4 a 6 en vivo. Los jueves de 4 a 6. Y lo pueden ver también a través de www.jrtelecom.net a nivel mundial. www.jrtelecom.net a nivel mundial. A nivel mundial. Vamos a bajar algunas secuencias para que Chachapueas también pueda ver a través del Canal 11 lo mejor de la producción de Don Cholos y Lilo. Cholo, nos has traído también una producción que tú estás lanzando al mercado nacional e internacional. Claro, este se llama Cholos y Lilo tres al hilo. ¿Tres al hilo? ¿Por qué el nombre tres al hilo? En este divide hay tres. Explica bien por qué el divide. Divide porque de acá divido la ganancia. Muy bien. En este divide hay tres masters en uno solo. Tres masters. El del poeta de la calle el primero. Claro. El segundo de Don Pícaro del Alpi y el tercero con Loco Pindolita. O sea, tres en uno de acá. Tres segundos. Y el otro que hemos grabado hace poquito en Europa conquistando Europa a lo campeón. Que no lo he traído acá pero en la feria lo vamos a vender. Claro. Me he dado cuenta que acá ha visto un chusulis divide. Nosotros estamos, vamos, pues promoción vamos a dar a cinco lucas. ¿A cuánto? A cinco lucas. ¿Originada? Vén a la que le cuesta una cerveza. No, no está originada. A color, no a color. Claro, de todas maneras. Entonces a comprar toda la producción y me supongo dejarás también una de las producciones acá al canal para que también Chachapueas pedacito, partecita pueda ver. Pedacito, no te gusta todo el interno. Pedacito, no más. Chorito, disculpa que... Vimos a venir con un grupo de muchachos que practican la música del multi. Claro, ellos son los chitos que ven con razón sexual, ¿verdad? ¿De razón sexual? Claro. ¿Sexual, sexual? ¿Sexual? Sí, sí, sí. No se equivoca, Petrino. Claro, claro. Entonces a... Tengo un poco molesto, primo. ¿Por qué están molesto, hermano? Está malo, bro. ¿Por qué el camarador, hermano, doctor? Hace tiempo, cuando trabajamos en ATV. ¿En ATV con JV? Lo encuentro con mi cholo, dentro de la cama, culon, culon, cholo. Uy, ¿de dónde está el camarador? Sí, de dónde está el camarador. Sí, de dónde está el camarador. ¿Con tu mujer? Sí, de dónde está el camarador. ¿Y qué pedías tomado? Sí, me te debo tomar si todo estaba adentro. ¿Qué pedías tomado? 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 Claro, claro, pero lo dejamos. ¿Tú sabes, Cholito, que hemos venido acá a Chichafollas? Chichafollas. ¿Tú sabes que yo soy recontra criollo? Criollo, claro. ¿Tú eres criollo, Cholo? Criollo, pues. Ah, pues, la gente acá también sabe. Tú eres, a ver, si eres criollo, tú tienes que comer comida criolla, Cholo. Yo como comida criolla. ¿Quién comen las criollas? No, de, de, mi plato favorito es de ceviche. ¿Ceviche? ¿Ceviche con qué? Con cancha. Ahí está, pues, ceviche con cancha come los serranos. No, ahí está, ¿y tú cómo se comen? Ceviche. ¿Con quién? Con camote. Es un gran misterio, yo. ¿Qué pasa? Yo paro viajando, ¿no? Yo paro viajando, hermano. ¿Conocés a Argentina o no? No, cuando yo conozco a Argentina, pues. ¿Conocés a Bolivia? No lo conoces porque yo conozco. ¿Conocés a Ecuador? No lo conoces porque yo paro viajando, pues. ¿Y tú conoces al camarógrafo de acá de Cana? De Cana 11. ¿Ese pedadito? ¿Conoces? No, 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 no lo conozco. ¿Quién es? Es el que sale con tu mujer cuando tú paras viajando. ¡Este es mi bravo! Ya sé quién ha sido. Mi estimado Juanito. 20 horas nos dijeron. Caballero, ¿a qué número deben de contratarles a ustedes para poder tener a Cholo Senero y también con más artistas en escena también? Bueno, acá en el DVD es el 426-3306, ¿eh? Y también estamos en el 966-480-03. 01, primero hay que marcar. Código, código. Claro, con el código 01. Estuvo con nosotros Don Juanito. Agradecemos muchas gracias a los amigos, a los promotores también. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar también. ¿Qué canciones? La canción de los guachiburros. Un, dos, tres, va. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tírate un qué? Tírate un quillo. Tírate un moto. Tírate un paso. No me hagas que nada macho. Muy bien. Estuvo con nosotros Don Juanito del Cholo Senilo. Volvemos después de una estanda comercial con los chicos de Corazón Sensual.